hola gente bueno vamos a seguir vamos a seguir cogiendo la auxiliana estamos aquí liados vamos a ver qué tengo aquí vamos a ver que hay que ir poniendo la grava ah 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 cuando tenemos 13 ah 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 lo que es raro es que no vea es raro no ve no ve el monstruo por aquí no se por qué ahora cuando salga a la calle veremos a ver bueno vamos a quitarlo topo y 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 alguna montura alguna montura no tengo entonces lo que voy a hacer va a ser coger vamos a ver si hacemos vamos a ver si hacemos aquí enfrente el portal o el portal vao a vao vamos a coger uno de estos un hierro y uno de estos vamos a coger vamos a coger 12 12 vamos a hacer esto y es que hacemos el mechero y nos vamos a bajar para abajo y vamos a hacer el portal el portal lo podemos hacer aquí el portal lo podemos hacer aquí archivo clico 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 che chico ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!